Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 15 de noviembre. Nicaragua vendió en el exterior 952 millones de dólares en oro en bruto entre enero y octubre de 2023, muy por encima de los 927.4 millones de dólares de todo 2022, según datos oficiales. La nueva cifra representa un nuevo récord para ese sector cuyos principales administradores gubernamentales fueron sancionados por Estados Unidos. El oro en bruto ha sido el principal producto de exportación de Nicaragua en los primeros 10 meses de 2023, según datos divulgados por el Banco Central, mientras que el régimen nicaragüense prevé que las exportaciones superen los mil millones de dólares este año. Según una investigación periodística de las plataformas Conectas y Artículo 66, Nicaragua exporta más oro en bruto de lo que produce. La investigación plantea dos tesis sobre el excedente entre exportación y producción de oro, que es producto de la minería ilegal artesanal, o bien que es oro que llega a Nicaragua procedente de Colombia o Venezuela y luego se vende como oro nicaragüense. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional controlada por la dictadura dio el visto bueno al Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y la República Popular de China, que entrará en vigencia el próximo 1 de enero de 2024. Con este tratado, el 91.4% de los productos de exportación de Nicaragua quedaron con tasas arancelarias preferenciales a China, según el titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Jesús Bermúdez, en una rueda de prensa con medios de propaganda oficial. Las negociaciones sobre el tratado entre China y Nicaragua duraron casi un año y se caracterizaron por su opacidad y poca transparencia. Es un acuerdo firmado por el hijo del dictador Laureano Ortega Murillo y el ministro de Comercio de China, Wang Guentao. En nuestro sitio web confidencial.digital te invitamos a conocer qué productos de Nicaragua y China están incluidos o no en el Tratado de Libre Comercio. El obispo auxiliar de Managua en el exilio Silvio José Báez recibió este martes la medalla al servicio de la democracia, otorgado por la Fundación Nacional para la Democracia en Estados Unidos. Báez señaló la distinción como un tributo al espíritu profético de la Iglesia Católica en Nicaragua y al extraordinario testimonio del obispo reo de conciencia, Rolando Álvarez. La Fundación Nacional para la Democracia, NED, en sus siglas en inglés, es una organización privada sin fines de lucro dedicada al servicio de objetivos democráticos en 90 países, según indica su sitio web oficial. La NED entregó este reconocimiento a Monseñor Báez destacando su persistencia desde el exilio en la demanda por la liberación de las personas presas políticas en Nicaragua. Gracias a nuestras audiencias y divulgando la verdad.